En conclusión, esta película es una cagada asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culeada, gilipollezca, pelotuda, encamada, malnacida, retardada, atrasada, inútil, mongola. Incestuosa, burda, estúpida, insulsa, putrefacta, traicionera, indigna, chupapolla, soplahuevos, genifacojones, huele culo, coprofágica, mascalmorranas, infecta, cerda, dausabunda, cochambrosa, cochina, verdulera, infame, ruin, rastrera, degradada, descerebrada, sopenca, zafia, pútrida, engreída, esquizofrénica, granulente, infeliz, profana, calamitosa, deficiente, cretina, lela, ramera, fulana, calientahuevos, ridícula, petarda, pasmarote, fístro, decidiosa, puta, reputa, soputa, recontraputa, hija de puta, hija de un millón de putas. Escupe pitos, cara de pedo, necrofílica, aliento, mojón, lambe, bucaque, revuelca leche, coño, es su madrid de su abuela, conchuda, culo roto, nalgas reventadas, tragasable, succiona pitos, esfinter partidos, ojete deshilachado, sorbemocos, capulla, pelmaza, soqueta, masturbadora crónica, espuria, chupatampones, regluda, coprófaga, gerontofílica, turra, ojete, atorrante, tierrúa, pajúa, mamagüeva, onanista, cara de concha y mala película.